Se aproxima al tanque, una emprendedora que busca dejar un recuerdo memorable en los tiburones. Hola tiburones, soy Marisa, directora general y fundadora de Pixi Album, una plataforma digital para tener recuerdos impresos. Todo empezó porque como mamá, cuando nació mi primera hija, me emocioné tomando miles de fotos como cualquier mamá primeriza. Luego tuve otros dos hijos y seguí acumulando miles de fotos en el celular, que eran recuerdos que no quería perder, porque siento que nuestros recuerdos están perdiendo en la nube, en alguna memoria o disco duro. Y no encontraba ninguna manera fácil y práctica de hacer los álbums de la familia. De ahí nace la idea de hacer una aplicación que fuera súper fácil de usar y con un súper precio para poder tener esos recuerdos en un álbum y poderlos luego disfrutar. Pero ¿cómo funciona Pixi Album? El usuario entra, descarga la aplicación o entra a la página web, selecciona 60 fotos de sus redes sociales, de su carrete o de su computadora. En minutos se crea un fotolibro que puede personalizar, puede escoger la foto de portada, puede ponerle un título en el lomo y desde 199 pesos lo puede mandar a imprimir y en 7 días hábiles le llega impreso a su casa. Hemos estado creciendo 25% trimestre contra trimestre desde que empezamos en abril del 2018. Llevamos ventas acumuladas por más de 13 millones de pesos con un margen del 55%, pero ya no podemos seguir creciendo a este ritmo porque necesitamos capital para poder incrementar la capacidad de producción que tenemos y para ampliar nuestro canal de adquisición de clientes. Por eso los quiero invitar a, les ofrezco el 5% de Pixi Album por 3 millones de pesos para construir la plataforma digital de habla hispana más innovadora y conocida para tener recuerdos impresos. Ahí en sus lugares les dejé un álbum, así es como lo reciben los clientes los fotolibros que piden. Es un álbum personalizado con recuerdos del programa. Qué lindo detalle, entonces nada, muchísimas gracias. Para que lo tengan en el recuerdo. Está padrísimo, está padrísimo. Detallazo. Lástima que nada más salgo en una foto, caray. Para empezar, felicitarte porque creo que de un hobby hiciste un negocio bastante serio. ¿Dónde están tus gastos? Son gastos de renta, de desarrolladores, de leasing, de máquinas que ya no están incluidos en el costo del producto en sí. ¿Cuánto es tu costo? Tú vendes esto entre 199 y 499 pesos. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué porcentaje es el costo? El costo es alrededor del 40%. ¿Cuánto has invertido en todas las máquinas? De capital, ¿cuánto dinero llevas invertido? Como un millón doscientos. Eso es tuyo, pero de capital. O sea, las utilidades las has reinvertido en total, ¿cuánto? Ah, ¿en cuánto se ha invertido? Pues los dos millones y medio. Prácticamente todo se ha invertido. O sea, como tres millones y medio entre lo que tú invertiste y las utilidades que volviste a invertir en capital. Exactamente. Me encanta todo, menos que estás valuando tu empresa en 60 millones de pesos. La evaluación la llegamos 4.5 ventas de los últimos 12 meses. Pero es que ventas, la evaluación en ventas no tiene un impacto porque depende de qué utilidad tienes. El potencial que tiene la plataforma para crecerla, para escalarla a otros mercados, es, o sea, llevamos de operaciones menos de dos años. Es enorme. Pero te lo pueden copiar. Sí, sí, sí. ¿Alguien más está haciendo esto en algún otro país? ¿Hay otra aplicación? En Estados Unidos hay varios modelos. Aquí también. En primer lugar, no sé por qué, pero estoy de contramercado porque lo que tus ventas dicen es que realmente estás teniendo mucho éxito. Sin embargo, yo siento que los álbumes van para afuera y lo digital va para adentro. Entonces, esa tendencia a mí me hace que yo no quisiera invertir en algo que posiblemente mañana hay un riesgo de ser obsoleto. Uno. Y dos, conozco varios negocios iguales en México. La ventaja competitiva que tiene Pixi Alun contra lo que existe en el mercado es que somos el único negocio que está totalmente integrado. O sea, por una parte tenemos la imprenta que nos permite tener buenos márgenes, tener control de tiempos de entrega, costos y calidad. Y por otro lado, nosotros desarrollamos la tecnología. Hay afuera otros agentes que usan software genérico o que outsourciaron el desarrollo de la tecnología. Lo que sea, pero por los mismos costos, yo estoy teniendo el mismo servicio. Por esas dos razones yo estoy fuera. Porque siento que vas en contrasentido del mercado que está digitalizándose y porque siento que tienes mucha competencia. Y por eso estoy fuera. Ok. Yo no estoy de acuerdo con Paty. Ok, perfecto. Yo creo que obviamente el mercado es digital, pero que mucha gente quiere un regalito de este albumcito impreso y tenerlo o regalo. ¿Qué tanto te gustaría, Marisa, que yo fuera tu socio? Mucho. ¿Cañón? Mucho. Muchisísimo. Tengo pensado levantar una segunda ronda en unos 12, 18 meses. Entonces, no estamos dispuestos a diluirnos. Mi esposo y yo, mi esposo es el principal socio conmigo. A diluirnos tanto porque en una segunda etapa vamos a tener que desear otro porcentaje. Te pregunto qué tanto me quieres de socio porque sí, sí mi oferta va a ser una oferta bastante agresiva y te adelantaste a decirme, es que no me quiero diluir porque mi esposo... Pero mira, yo te doy los tres millones por el 30%. Bueno, quiero escuchar, Rodrigo. Lo que yo te pregunto es, ¿por qué vas a requerir otra ronda de capital? Esta primera ronda es para ampliar capacidad de producción. Para desarrollar la plataforma te va a falta meterle mucho más a funcionalidades, innovar, consolidarnos aquí en México para en esa segunda ronda estar pensando cómo llevar esa plataforma a Latinoamérica y al mercado de Estados Unidos. A mí me gusta, yo te hago exactamente la misma oferta que Arturo. ¿A qué confiores? Los tres millones de pesos por el 30%. Carlos y Marcus. ¿Cuánto vas a vender cuando te pongan tres millones de pesos? El doble, que los últimos 12 meses. ¿Por qué te preocupa tanto el diluirte? O sea, no importa, ¿no? Si tu empresa crece mucho más. En esta etapa sí me importa. En una futura etapa pues no me importaría. Pero en esta etapa tan temprana sí queremos cuidar eso. A mí me encantaría ayudarte en toda la parte de gestión, digamos, de la empresa. Yo me sumaría a alguna de las ofertas si les interesa. Y si no, la verdad es que la oferta es buena. Si le entra así, yo le entro contigo si quieres, 15 y 15. Yo he encantado. Bueno, lo puedo pensar para poderle hacer una contraoferta. Órale. Pongo atrás porque me pone nerviosa todas las miradas. ¿De dónde eres, Marisa? De Monterrey, pero llevo 10 años viviendo aquí. La contraoferta que les quiero hacer también está muy agresiva. Es de 3 millones por el 15% entre los dos. El 16 para que sea 8 y 8. Ah, yo ya me sacaste. Ah, pensé que ya te había sacado Arturo. No, ¿cómo me sacó? No, ¿el qué me va a sacar? Yo supongo que la contraoferta de Marisa es para cualquiera de los tres. Bueno, para cualquiera de los tres, pero que entren dos. Yo así estoy fuera. Oye, Marisa, ¿y si te compramos el 30 y te damos chance de recomprar el 14 para que te quedes con el 16? Si tu bronca es que no te quieres diluir cuando entre un nuevo socio, digamos, nos regresamos, Marcos y yo, al 16%, pero nos compras ese 14 a una evaluación de 15 millones. Yo te hago otra. A ver. Yo te doy los 3 millones por el 20%, dejamos el 10% de garantía. Ajá. Y esa garantía, una vez recuperada la inversión, o sea, garantía con los derechos de las utilidades de esas acciones y, digamos, de los derechos corporativos, y una vez recuperada la inversión, ese 10% es tuyo sin que lo tengas que repagar. Como eres de Monterrey, te voy a ayudar. ¿A cómo? Tres millones por el 20. Y ya, sin revolturas y sin garantías y sin capacidad. Marisa, si le tienes fe a tu negocio, mi oferta es la que hace más sentido. No, no es cierto. Sí le tengo mucha fe. A ver, yo te voy a ayudar, para que no te confundas. La neta, la neta, la oferta de Carlos es la mejor. Esa es la neta. Ahora, como socio, aquí te llevas a dos tiburones que te pueden ayudar a crecer el negocio muchísimo. A mí lo que me gusta es el negocio y a mí me gustaría involucrarme para desarrollar la marca. Pues incluíte conmigo, pero con la oferta mía, no con la tuya. O sea, a ver, está regalado, estás pagando a 15 millones lo que ella quería, 60. ¿Qué más quieres? Pero te voy a decir por qué no es un tema de dinero, porque finalmente queda igual. Es un tema que obliga, de una manera muy importante, a no tener esa mentalidad fácil de, oye, voy a otra ronda, voy a otra ronda. No, obliga una mentalidad de, con los recursos que estoy generando y con lo que estoy haciendo, voy a ser rentable el negocio. Por eso es que sí quiero tener ese esquema. En lo de las rondas, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo. Más que andar buscando inflar el negocio, tienes que hacer que haya más ventas reales. Y solo se va a inflar. Exacto. A ver, acabamos de cambiar nuestra oferta. ¡Ay, ya! Ya van a ser una oferta menos miserable. Te damos 3 millones por el 30%. Ajá. Pero en una opción tuya, o sea, cuando tú quieras, nos puedes dejar con ese 30% o nos puedes comprar 20% para dejarnos nada más con 10, 5 y 5. Te damos los 3 millones, estamos valuando por el 30%. Si nos compras el 20, te costaría 3 millones y nada más nos quedamos con el 10. O sea... ¿A qué precio? A 3 millones. ¿A la evaluación de hoy? No. Te está revolviendo la oferta, pero es tu evaluación, son 10 millones. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer, Marisa? Este, Rodrigo, ese 10% que se queda en garantía es al valor de ahorita. Claro que es al valor de ahorita. Pero a ver, Marisa, déjame le explico a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa si mejor compramos el puro 20% y en la siguiente ronda, cuando ella quiera, nos puede recomprar de regreso un 10? No, es que yo quiero un negocio a largo plazo. Pero, Rodrigo, si le tienes fe al negocio, ¿por qué no compramos el 20 y ya? No, pero es que yo quiero que Marisa también le tenga fe y que estemos alineados con el 10% para no hacer rondas al menos que sea necesario. Bueno, listo, Marisa, ¿qué vas a hacer? Estoy entre Rodrigo y Carlos. Me encantaría que fueran juntos. 3 millones por el 20% y 10% de garantía, porque quiero tener a los dos. Yo sí voy a la que quieras. Yo voy a la de él con garantía o voy a la otra. Perfecto. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Y vas a ver que no vamos a necesitar más dinero, vamos a ser la autosuficiente. Vas a ver que sí. No, sí vamos a necesitar más. Sí vamos a necesitar. Muy bueno. Felicidades por lo que has hecho. Felicidades, Marisa. Felicidades, Marisa. Muy bien. Para Crixi Álbum sigue, pues, hacer un buen uso de estos recursos para seguir con el crecimiento que traemos, seguir innovando y seguir construyendo la plataforma digital más conocida de Latinoamérica para tener recursos impresos. Es extraordinaria negociando y... Tiene muy claro, tiene muy claro sus números, su negocio, muy bien. Estas generaciones necesitan México, de veras, ¿eh? Bueno, la verdad fue final de foto. Sí, fue un final de foto. ¡Suscríbete al canal!